En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, saludamos a los grupos que nos acompañan en esta tarde, en esta Eucaristía, en quien ponemos las siguientes intenciones bajo la protección de Nuestra Señora de Fátima, Centro Educativo Fueniliana de Guetafe, España. También saludamos a los peregrinos de la Iglesia San Lázaro de Miami, Florida, Estados Unidos, a los padres que nos acompañan en esta Eucaristía, también al grupo de la Arquidiócesis de Tijuana, México, que también están aquí presentes los peregrinos y a todos los que nos acompañan de habla hispana y fieles en general. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón a Dios por ello. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada una de las intenciones que guardan en su corazón, por sus familiares enfermos y difuntos y por cada una de sus necesidades. Oremos, Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como el esposo de la Santísima Virgen María, madre de tu hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el Evangelio que predicó entre los gentiles. Aunque en privado, a los más cualificados no fueran que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos. Pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los incircuncisos. Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas, Antioquía, tuve que encerrarme con él porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por medio a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaba correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judiciar? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsable. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya. 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 Alabada al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción al que aclamamos, Abba, Padre, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Cristo que hemos peregrinado hasta este hermoso santuario mariano de Nuestra Señora de Fátima, Agradecemos a Dios, Padre, que nos permite estar aquí reunidos en nombre de su Hijo y que nos permite tomar también conciencia de cuál es el mensaje que el Evangelio nos trae. El día de hoy es el mensaje de la oración como tema central y aparece esta hermosa oración modelo del Padre Nuestro, la oración más hermosa porque ha salido de los labios de Jesús. Jesús enseña a orar a sus discípulos. Jesús nos enseña a orar a cada uno de nosotros. ¿Cómo tiene que ser la oración cristiana? ¿O cómo debe de ser esta oración? ¿Qué características esenciales debe de tener nuestra oración? Primero, la actitud del corazón. ¿Cómo podemos situarnos ante Dios como hijos? Jesús dice a los discípulos, cuando oren, les dice, digan, Padre. Entonces, el primer punto de referencia ante Dios es ir con un corazón de hijo. Soy hijo de Dios, soy también hijo del Padre por su Hijo Jesucristo y esa actitud debe de estar en nosotros. Es un Padre que nos acoge como hijos y que es un Padre providente también que está siempre atento a cada una de nuestras necesidades. También, ¿cómo es el contenido de la oración que tenemos una vez que nos disponemos a estar o situarnos ante Dios como hijos? El contenido de nuestra oración, de la oración cristiana, es centrarnos en pedir a Dios estas hermosas peticiones, que son siete peticiones, un número muy perfecto también. Santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa santificarlo? Santificio significa que cada uno de nosotros tengamos esa actitud de hijos en nuestras acciones a lo largo del día, la gratitud. Y hoy es un momento de gratitud para dar gracias a Dios de que estamos aquí en este lugar de un centro de espiritualidad donde no solo tenemos a Dios por padre, sino también tenemos a María por madre. Así como María enseñó a Jacinta, a Francisco, Santos Jacinta, Santos Francisco, a Lucía a orar por medio del rosario que tiene como un punto de referencia a Cristo como centro, también nos invita a santificar cada uno de nuestros momentos siendo agradecidos con Dios en los pequeños detalles de nuestra vida. Tener un pensamiento hacia Dios, decía Teresa del niño Jesús, que para ella la oración es un impulso del corazón. Hay veces nosotros no sabemos orar y muchas veces nuestras oraciones queremos buscar las palabras más hermosas para decirle a Dios cuando no las encontramos o cuando decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, que es la imaginación se nos va o se nos dispara hacia otro rumbo. Por eso no hacemos más que ofrecer aún eso pequeño, nuestra pequeñez. Por eso Santa Teresita decía, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada, un gesto de gratitud a Dios en medio de la prueba, en medio de la alegría. Y es ahí donde la cotidianidad se santifica a lo largo del día teniendo o disponiendo nuestro corazón a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Santificar el nombre de Dios, pedirle que venga a su reino a nosotros, cómo hacemos presente el reino de Dios cada vez que oramos, cada vez que hacemos un acto de caridad, cada vez que perdonamos, cada vez que pedimos perdón, vamos haciendo presente ese reino de Dios en nuestra vida. Pedirle el pan de cada día, agradecerle por lo que llevamos a nuestra mesa con el sudor de nuestra frente muchas veces, lo que la gente muchas veces nos participa del alimento, por nuestros padres, nuestras familias, que tengamos lo necesario y lo que podamos llevar a nuestra boca a lo largo del día, a nuestro estómago siempre tenemos que verlo con una actitud también de gratitud. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Creo que aquí todos vivimos la misericordia de Dios cada vez que pedimos perdón a Dios, pero en la medida en que también pedimos perdón de Dios, es una responsabilidad nuestra revisar nuestro corazón y decir qué es lo que tengo que perdonar, a quién tengo que perdonar, y qué tengo que perdonarme también, y de qué le tengo que pedir perdón a Dios, y purificar este corazón que es muy inquieto. Nuestro corazón siempre necesita estar en constante purificación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La oración nos lleva a estar firmes en medio de la prueba, en medio de la propuesta que el mundo nos hace, y que muchas veces no es agradable a Dios. Tenemos que siempre por medio de la oración estar despiertos ante ese mundo que como cantos de sirena muchas veces nos ven volviendo y poco a poco nos dejamos encantar y es donde nuestro corazón vuelve nuevamente a vivir ese apartarse de Dios. Fátima nos invita a orar. Fátima nos invita a purificar lo más profundo del corazón. y Fátima nos lleva y nos recuerda que Dios es nuestro padre, pero que también tenemos a María por madre. Que Dios pues nos bendiga y que sigamos disfrutando en el espíritu estos regalos que Dios nos concede a través de su madre. Vamos a continuar con nuestra celebración. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, 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 Señor Será para nosotros bebida de salvación, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio de alabanza. Te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, siendo las veces de Padre a tu unigénito. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen María, Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo, 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 santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del pan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Padre, 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 Señor. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, nuestro digno que nos desinvitamos. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, nuestro digno que nos va a pasar a la paz. Amén. Señor, nuestro digno que nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Señor, te pedimos humildemente a tu majestad, que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de impartir la bendición, vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos que traen aquí presentes. Los levantamos mientras se hace la bendición desde este lugar. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Amén. 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 Buenísima Virgen María, también hay una petición de señor que ha fallecido su esposa y es aniversario, Joana, vamos a ser el Ave María por todos nuestros fieles difuntos, papás, abuelos, esposos, esposas, seres queridos que han partido, han sido llamados a la casa del Padre. Encomendamos a ellos nuestra oración y los ponemos bajo el cuidado de la Santísima Virgen María. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que los cuerpos y las almas de nuestros fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Gracias. continuamos. Mientras recorres la vida, dzisiaj se resta un plan de Abueñ który se despeja. Mientras recorres la vida, свою vida, esta una de las mujeres y esta фonoma,蹲oral por la comunidad, las зав naughtyimas de tra critique,ąć un gran nivel de horario, la vida, de la vida, y las mujeres, los tiempmpos duro de las mujeres, eso solo sabes que si te huomenohan y en la relación finales.